Yo, well this one is dedicated to reggae world crew You know so nobody can do it better than you Well this is the killer, the girl that sat in pila El seductor, le cesso to the garden Esa girl quiere que la seduzca Mírala, yo sé lo que le gusta Que la garve de una manera brusca y Esa girl quiere que la seduzca Mírala, yo sé lo que le gusta Que la garve de una manera brusca y La garro duro duro y le doy mi estai Y a sus caderas yo me aferro tonight Como ya lo mueve me está poniendo mal Y me está despertando un instinto animal Me dice que es que tiene novio Que la quiere mucho y que le dice al obvio Pero yo la tengo loca y que eso es obvio Que es que le gusta mi estai y lo quiere probar Porque esa guía quiere que la seduzca Mírala, yo sé lo que le gusta Que la garve de una manera brusca y Esa girl quiere que la seduzca Mírala, yo sé lo que le gusta Que la garve de una manera brusca y Se da media vuelta de reversa y se me pega Gade el paquete y duro se arremete Yo me acelero y ella más se me pe Más se me pe Más se me pe Empiezo a maquinar como agente 07 Un par de yagipmader se puso más caliente Le agarro de frente cerquita y ella siente Ella siente, ella siente Esa girl quiere que la seduzca Mírala, yo sé lo que le gusta Que la garve de una manera brusca y Esa girl quiere que la seduzca Mírala, yo sé lo que le gusta Que la garve de una manera brusca y Ella me dice, no hay nadie como tú Que en tan poco tiempo me enloquezca como tú Tú tienes más efecto que un autotune Me vuelve loca tú, so baby, let's move No fuimos y agarramos un taxi Vamos calentando y yo le dije Baby, sea como caminas, así tú cocinas Yo me voy a comer lo que tú me piras Esa girl quiere que la seduzca Mírala, yo sé lo que le gusta Que la garve de una manera brusca y Esa girl quiere que la seduzca Mírala, yo sé lo que le gusta Que la garve de una manera brusca y Esa girl quiere que la seduzca Mírala, yo sé lo que le gusta Que la garve de una manera brusca y Esa girl quiere que la seduzca Mírala, yo sé lo que le gusta Que la garve de una manera brusca y Ah, 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 ah ¡Gracias!